Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ha nacido para salvarnos, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos a celebrar esta Eucaristía, a encontrarnos con Él en su Palabra, y en Él que se nos ofrece en pan y en vino. Nosotros vamos a ofrecer esta Eucaristía de forma especial por Rosy Hidalgo, por Isabel Alcántara, por Ramón Corporán, Andrea González, María Zapata, y también por la salud de Mercedes de la Cruz. Pues también por nuestras intenciones particulares y las de todos los que nos siguen desde sus hogares. Para que celebremos esta Eucaristía con dignidad, vamos a reconciliarnos con Dios, reconociendo ante Él que somos pecadores, y cantando vamos a pedirle a Él que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido manifestarte con una luz nueva. Concédenos con una luz nueva por medio de la venida de tu Unigénito, concédenos que así como merecemos que Él participara por su nacimiento de la Virgen, de nuestra existencia corporal, nosotros merezcamos ser coherederos en su reino de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo, para que vivamos por Él, por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, y nos envió a su Hijo, como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, y tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo. Socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Oigan, mis hermanos, ¿cuál es la alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Que alegría está en vivir, que alegría está en vivir, que alegría está en vivir la palabra del Señor. Que alegría está en vivir, que alegría está en vivir, Que alegría está en vivir, que alegría está en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos. Que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les dijo, Denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron, ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo. Pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos, para que se los repartieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recorrieron las sobras. Doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos al diácono por la proclamación de este evangelio y a los demás hermanos que nos acompañan. Último día de este tiempo de Navidad, sábado ocho, ya que mañana domingo estaremos celebrando el bautismo del Señor. Y damos ya con esto apertura al tiempo ordinario. ¿Y con qué terminamos este tiempo de Navidad? Con una de las realidades más grandes, o bueno, podemos decir la realidad más grande de Dios, o lo que Dios es en sí, y lo que a nosotros, pues, más nos debería impresionar de Dios. Es el amor. El amor. ¿En qué consiste el amor de Dios? Lo que pasa es que el amor de Dios es algo que siempre va a ir más allá de nuestras expectativas. Siempre va a ir más allá. Nosotros estamos acostumbrados a qué? A que el amor sea por correspondencia. Que correspondan al amor. Yo te amo, tú me amas. Si tú me amas, yo te amo. Nosotros estamos de acorde a eso. Y yo te voy a amar en la medida que tú te ganes, mi amor. Ese es el estilo de amar que nosotros tenemos. Esa es la forma de ser que nosotros vivimos. Sin embargo, Dios nos enseña que Él nos ha amado. Pero no es porque nosotros nos hayamos ganado su amor, o no es porque nosotros vivamos conforme a lo necesario para ser merecedores del amor de Dios. Es porque Él ha querido amarnos. Y ha querido amarnos Él primero para que nosotros no tengamos excusa. Si nosotros no participamos del amor de Dios, si nosotros no recibimos el amor de Dios, es porque nosotros no queremos. Pero Dios nos ha amado. Y el amor de Dios siempre se manifiesta de una forma especial. Siempre va más allá. Siempre va más allá. Y es lo que acabamos de ver en este evangelio que hemos escuchado. ¿Qué buscaban esta gente? Escuchar a Jesús. Ellos simplemente andaban buscando un alimento espiritual. Habían visto a este muchacho que predicaba bien, que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados. Y dicen, ah, no, pero aquí es que vamos. Este es el de nosotros. Y van detrás de Jesús buscando esta sanación espiritual, este conocimiento de Dios. Y Jesús les da más que eso. Jesús no solo le da el pan espiritual, también le da el pan material. ¿Se lo ganaron? No. ¿Lo andaban buscando? Tampoco. Pero lo necesitaban. Y es lo que nosotros debemos entender de Dios. Dios no nos da solo lo que buscamos o lo que pedimos. Dios nos da lo que necesitamos. Porque Él sí nos ama. Y Él sí sabe que es lo que nosotros realmente necesitamos. Y por eso que a nosotros como cristianos no nos luce desesperarnos ante ninguna situación. No nos luce desesperarnos. Porque es que en cada momento, en cada situación, en cada realidad, Dios habla. En cada momento, en cada situación, en cada realidad, Dios ama. Dejémonos amar por Dios. Dejemos que Dios nos dé lo que nos conviene. Y ya verán cómo seremos personas auténticamente felices. Felices. Porque estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y no pondremos a Dios a que quiera vivir conforme a la voluntad de nosotros. Que el Señor nos dé su gracia, su Espíritu Santo, para poder aceptarle, recibirle y reconocerle actuando en nuestras vidas siempre. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner en las manos del Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades como comunidad. Para que el Príncipe de la Paz, que quiso asumir nuestra carne, instaure entre los pueblos del tercer milenio, la reconciliación en los corazones y el amor y en el mundo y la justicia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Rey Señor, hecho niño en Belén, haga que todos los niños puedan vivir con dignidad, inocencia y cariño. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la vivencia de esta Eucaristía haga renacer en nuestros corazones el deseo de vivir como vivió Jesús, en pobreza, humildad, en cercanía y en sencillez, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Para que el Señor siga suscitando ese deseo de hacer su voluntad con nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de amor y de misericordia, estas súplicas que en voz alta te presentamos y aquellas que quedan en nuestros corazones y tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan, su corazón. Cuando escucho tu voz en el silencio en mí y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mí, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acogues mi vida y mi oración. El Señor nos ha invitado, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan, su corazón. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabado sea por siempre, Señor, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabado sea por siempre, Señor, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos auxiliares. Benito, amable Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de Mercedes de la Cruz, quien pide por su salud, por toda esta situación de salud en el mundo. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos el gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Como el Padre de mi amor, yo, José amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Amado, si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. como el Padre de mi amor, como el Padre te ha amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. en mi amor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Oremos, Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues agradecemos a Dios que nos permite celebrar este encuentro. Agradecemos a los músicos, agradecemos al diácono, a los lectores, a todos los aquí presentes y a aquellos que nos siguen desde sus hogares. Agradecemos a las parroquias Estela Maris, Nuestra Señora de la Esperanza, donde sirvo como vicario, junto al Padre Alejandro, a Monseñor Benito Ángeles. Pedirle a ustedes que sigan orando por nosotros, que nosotros seguimos orando por ustedes. Oramos también nosotros de forma especial por todos los enfermos, pidiéndole al Señor que derrame sobre ellos la gracia de la salud, pueda pasar su mano, Sanadora, y así puedan estos llenarse cada vez más de confianza en el Señor. Y a todos ustedes, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del Señor, mi Dios está vivo, Él no está muerto. El Señor. En el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.